Hola, buenos días a todos. Espero que tengan un hermoso día. Hoy venimos a hablar sobre la pensión por fallecimiento de un jubilado o una jubilada. Bueno, estamos en la página de ANSES. Vamos a viudas y fallecimiento. Y acá tenemos pensión por fallecimiento de un jubilado o jubilada. Aviso importante. Acá te dicen que vos podés solicitar asistencia para iniciar esta pensión a través del sistema de atención virtual. Bueno, esta pensión por fallecimiento de un jubilado o jubilada le corresponde a su cónyuge, a su conviviente o al hijo de un jubilado o jubilada fallecida. Requisitos. En el caso del cónyuge deberá presentar una partida de casamiento actualizada, es decir, posterior a la fecha de fallecimiento del titular. Conviviente. Acreditar cinco años de convivencia antes de la fecha del fallecimiento. Si tienen un hijo reconocido por ambos, el plazo se reduce a dos años. Acá en este canal tenemos un video con referencia a cómo probar la convivencia ante ANSES. Así que se los recomiendo. Le voy a dejar una tarjetita para que se puedan dirigir a ese video y lo puedan ver atentamente. Otros a quienes les corresponde esta pensión a los hijos que son menores de 18 años solteros y no cobran otra prestación. No hay límite de edad en los casos que el hijo se encuentre incapacitado para trabajar y haya estado a cargo del jubilado fallecido. Es importante que si el hijo está incapacitado, figure en el recibo de sueldo del jubilado que ese hijo está a cargo. Documentación representa partida de defunción. Formulario 6.76 que es información bancaria. Esto es con referencia al jubilado o jubilada fallecida. Si es cóndigo o conviviente del jubilado, el DNI, formulario 6.9, formulario 6.279 si el jubilado fallecido se jubiló por moratoria. El formulario 6.9 que es el que vamos a ver a continuación es un formulario en el cual la persona que pide o felicita la pensión declara bajo juramento que no se encontraba separado o de hecho del cónyuge, no se encontraba separado judicialmente, no se encontraba separado judicialmente por mutuo consentimiento. Es decir, es una declaración jurada en la cual dice que ella o él estaban conviviendo con la persona fallecida. Regresemos. Ese es el formulario 6.9, esa declaración jurada. El formulario 6.279 se refiere a que si el jubilado que fallece se jubiló con moratoria, el pensionado acepta que se le sigan descontando las cuotas que quedaron pendientes y quedaron pendientes cuotas. Ahora, si es hijo o hija incapacitada para trabajar, tiene que presentar otros formularios 6.2 y 6.13 en el cual está la dependencia económica del titular y una dependencia económica testimonial. Es decir, esta es una declaración jurada en donde el hijo incapacitado declara que dependía económicamente de la persona fallecida. Y la 6.13 es una declaración jurada testimonial en el cual dos testigos aducen o confirman que el hijo estaba incapacitado y dependía de el fallecido. ¿Cómo se realiza el trámite? Bueno, el trámite lo pueden realizar de dos formas. Uno a través de la atención virtual u otra a través de sacar turno, el turno correspondiente, para presentarse presencialmente en la UDAI más cercana a su domicilio, llevando todo lo que ANSES le está pidiendo con referencia a la documentación que habíamos detallado anteriormente. Bueno, eso sería... En este canal tengo un video con referencia a cómo sacar turno ANSES para poder solicitarlo de acuerdo al trámite que quieres iniciar. En este caso, la pensión por fallecimiento. Espero que te haya servido este video. Nos estamos viendo pronto y como siempre te pido que te suscribas a este canal que está creciendo gracias a usted. De pronto, gracias.